¿Quién era mi amor? Nada importante Don Alfonso, qué bueno que llama Sí, 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 ya vi las noticias, Ángel Y el mensaje que me dejaste en la madrugada, ¿sí? Ya lo vi Sí, perdón, lo que pasa es que estaba desesperado por no poder hablar con Emilia Y lo que le dije en el mensaje es completamente cierto Y Anín se metió en el escenario y cantamos, pero nada más También publicaron imágenes que no son del concierto Ah, ese fue cuando le reproché lo que hizo Luego Anín se fue Le aseguro que no hice nada que traicione la confianza de Emilia, nada No es a mí, no es a mí que tienes que convencer, Ángel Por desgracia eso va a empujar mucho más a Emilia con Federico ¿Por qué lo dicen? Federico ya lanzó su plataforma musical Emilia firmó con él como artista exclusiva Es que no sé qué me pasa contigo, pero haces que me olvide de todo Yo sí sé Sí lo sé Es que me amas tanto como yo te amo a ti Además nos necesitamos para ser felices Mi amor Mi amor Así como nos casamos por el civil ¿Qué tal si lo hacemos por la iglesia? Bueno, tú estás loco A escondidas y por un impulso otra vez Bueno, podemos ir buscando iglesia Apartando fecha ¿Qué te parece? Ya lo pensan Mientras yo voy por agua Es que tú eres un tramposo ¿Por qué? Porque no se vale que me digas algo Piénsalo, mi amor, piénsalo Puede ser, ¿no?